Suéltale una soca pa' que ella sienta el chop, 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 chop Aquí está Swing Latino a dúo con Previ Caraudio Oye, nosotros estamos con la máquina, DJ y Pelú Oye, suéltale una soca pa' que ella sienta el chop, chop, chop Uana, lúa, uba, uyana, lúa, choque Uana, lúa, uba, uyana, lúa, choque Como baila, lo, que, disfruta, lo, que, łamos a chop, 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 chop Suen Latino show Previ, cara audio DJ Jefferson La rumba se prendió y el DJ pone machu DJ Jefferson Díaz es presentado por Minimarket Arevalo Ubicados en el sector Márquez Áñez, Punta de Mar Suena mundial, esto me huele al futuro Los míos juegan la tierra, en la luna hay desayuno La gente está loca, ¿por qué les traje esto? Suena de otra galaxia, duro y más violento Reggae yo, machuca, reggae yo, machuca Reggae yo, machuca, pa' que seño mi ritmo si te va a gustar Pa' pa' man, machuca, pa' man, machuca, pa' man, machuca Pa' que seño mi ritmo si te va a gustar Machu, 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 machu La rumba se prendió y el DJ pone machu ¿Qué? ¿Qué te va a llevar? 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 No es que te lo cuenten, es que tú lo veas El que se descuida se lo lleva a la marea No es que te lo cuenten, es que tú lo veas El que se descuida se lo lleva a la marea que viene ya este libro es mío yo me lo busqué que soltería la que me encontré este libro es mío yo me lo busqué que soltería no pido permiso pa' beber permiso pa' beber no pido permiso pa' beber permiso pa' beber no pido permiso pa' beber permiso pa' beber no pido permiso pa' beber si tú quieres te vas a beber dímelo DJ suéltale a la mezcla que esta rumba sigue y no queda mata que amanezca dímelo DJ suéltale a la mezcla que esta rumba sigue y no queda mata que amanezca no pido permiso pa' beber permiso pa' beber no pido permiso pa' beber permiso pa' beber no pido permiso pa' beber permiso pa' beber no pido permiso pa' beber Si tú quieres te vas más bien Y hay chum, y hay chum, y hay chum, y hay chum Chuky chuky, chuky chuky, chuky chuky, chuky chuky Este libro es mío, yo me lo busqué, mi soltería, ya que me encontré Este libro es mío, yo me lo busqué, mi soltería, no pido permiso pa' beber, permiso pa' beber Permiso pa' beber, permiso pa' beber, permiso pa' beber, no pido permiso pa' beber, si tú quieres te vas a ti Dímelo DJ, suéltale a la mezcla, que esta rumba sigue y no queda mata que amanezca Dímelo DJ, suéltale a la mezcla, que esta rumba sigue y no queda mata que amanezca No pido permiso pa' beber, permiso pa' beber, no pido permiso pa' beber, permiso pa' beber Pido permiso pa' beber, si tú quieres te vas a pedir Esta rumba se está buena y el ambiente se prendió El que no brincó no sabe de lo que se perdió Esta rumba se está buena y el ambiente se prendió El que no brincó no sabe de lo que se perdió Si yo me he perdido estaba muerto Andaba de parada Si yo me he perdido estaba muerto Andaba de parada Si yo me he perdido estaba muerto Andaba de parada Si yo me he perdido estaba muerto Andaba de Si me gustaba aquí estoy yo Tengo cañón de congación Mira tu cuello apareció Escúchalo, vacíralo Quien te dijo que te perdió Porque a veces equivocó Esta noche aquí mando yo Swing Datilo Por fin de semana El pari llama que llama Activo todas las nenas Que esto te quema Que esto te quema Ya llegó el fin de semana El pari llama que llama Activo todas las nenas Que esto te quema Freddy, cara audio Todo el mundo brincando Con todo el mundo gozando Todo el mundo brincando Con todo el mundo gozando Todo el mundo brincando Con todo el mundo gozando Todo el mundo brincando Esa chiquita quiere bailar conmigo Toca toda la noche Traje toca pa' que lo brinque Traje toca pa' que lo goce La rumba es pa' amanecer Dime mami que te lo quepa Que lo goce goce otra vez Vente mami baila el mere Que te que vente mami que tu tu le le mete Vente mami baila el mere Que te que vente mami que tu 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 Swing Datilo ¿Dónde están los bonchiceros que vinieron a bailar? ¿Dónde están los bonchiceros que vinieron a bailar? Esa nota es de primero Que la rumba va a empezar Esa nota es de primero Que la rumba va a empezar Y el que no vino a bailar Y el que no vino a bailar Y el que no vino a rumiar Y el que no vino a rumiar Y el que no vino a rumiar Yo me fui por la autopista con mi carrito a pasear Yo me fui por la autopista con mi carrito a pasear Escuchando musiquita me sentía relajar Escuchando musiquita me sentía relajar De pronto vi una luz roja pero no pude frenar De pronto vi una luz roja pero no pude frenar Y al carro que va adelante yo lo choqué por detrás Se baja un tipo bien raro con el cabello pintado Un salcillito en la oreja y un pantalón apresado Me dijo no te preocupes aquí no ha pasado nada Ya yo estoy acostumbrado que me choquen por detrás Y a él le gusta que lo choquen Y a él le encanta que le choquen Y a él le gusta que lo choquen Y a él le fascina que le choquen Ya llegó el fin de semana y en la casa no hago nada Voy a salir con mis panas, me voy pa' la calle Voy a llamar a una amiga porque ya estoy aburrida Voy a vestirme enseguida, me voy pa' la calle La mejor foca, nacional e internacional Te la trae DJ Jefferson Díaz Con Loli, Loli, la princesa Ya llegó el fin de semana y en la casa no hago nada Voy a salir con mis panas, me voy pa' la calle Voy a llamar a una amiga porque ya estoy aburrida Voy a vestirme enseguida, me voy pa' la calle Si se pone bravo a mamá, me voy pa' la calle Si se pone bravo papá, me voy pa' la calle Si se pone bravo a mamá, me voy pa' la calle Si se pone bravo papá, me voy pa' la calle Me voy pa' la calle y nadie me va a parar Estoy aburrida y lo que quiero es mundial Me voy pa' la calle y lo que quiero es mundial Me voy pa' la calle y nadie me va a parar Voy a meterle de aquí para allá Voy a ponerse en el negocio Voy a que guay, se la paso la calle Yo sin el que no falla Ven pa' que se monte, ven Ven pa' que se monte, ven Ven pa' que se monte, ven Ay, 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 chucho tren Hey, mami, ven Yo soy el piloto que controlo este tren Póntate en el riel para ver si se ven Yo sufro del coco con tu boca y tu piel Dale, mami, ven Don, palame, si you're ready Don, palame, si you're ready Don, palame, si you're ready Why can't you come ready? Don, palame, si you're ready Don, palame, si you're ready Don, palame, si you're ready Why can't you come ready? Y dime si tú estás listo Pa' que bailes, John, pal, you're ready Yo quiero verte bailando Así que, mami, ponte bien ready Así que vente, ponte pa' acá Tú tienes algo sensacional Que me de luz rey me va a matar Y si te agarro no va a fallar Are you ready? Hey, hey, hey Are you ready? Hey, hey Everybody, are you ready? Oh, oh Are you ready? Hey, hey Are you ready? Hey, hey Everybody, are you ready? Don, palame, si you're ready Don, palame, si you're ready Don, palame, si you're ready Why can't you come ready? Don, palame, si you're ready Don, palame, si you're ready Don, palame, si you're ready Why can't you come ready? Oh, oh Y ya sé que Te gusta mover los pies Cuando el magnate a ti te canta Tú quieres bailar y mover Oh Y ya sé que Te gusta mover los pies Cuando el magnate a ti te canta Tú quieres bailar y mover Soltera, quiero verte bailando Moviendo la cintura Swing Latino Soltera, quiero verte bailando Moviendo la cadera Previcar Audio Yo me paré en la carretera Mirando como ella baila Brillo, brillo, brillo La chiquilla tiene la sabrosura Por eso es que a mí me encanta Brillo, brillo, brillo Vecina, dime el papo Vecina, dime el papo Vecina, dime el papo Que yo no se lo maltrato Producciones Richard Coa Barbería HD Tim Papito Soca en español Diseñador gráfico José Guillén Al perro de mi vecina le dicen el papo Al perro de mi vecina Le dicen el papo Y se va para mi casa a jugar con mi gato Y yo se lo agarro, se lo agarro a cada rato Yo siempre le estoy pidiendo Vecina, dime el papo Vecina, dime el papo Vecina, dime el papo Que yo no se lo maltrato Vecina, dime el papo Vecina, dime el papo Vecina, dime el papo Que yo no se lo maltrato Échale agua, 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 échale agua. Aquí ves esto el mundo con el suerte, es orden, hace falta más que un comando pa' que ponga el orden. Si tú quieres, me sonre, me sonre, me sonre, me sonre, me sonre, me sonre, me sonre. La rumba es en mi casa La una fama me la acerqué y a todito le pregunte que si la rumba se acaba aquí. Alredo me lo pronosticó, Dj Pipo lo confirmó que si la rumba se acaba aquí. Y si la rumba se acaba aquí 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 Yo que me acabas de empezar Yo voy a meterle con mucho flow Así que toma, abusadora Toma, descarta, toma, toma Desafiadora, top, top, top Toma, abusadora Toma, descarta, toma, toma Desafiadora, top, top, top Y deje en otra en mi gron No nos digan nada que hoy amanecemos A las seis de la mañana Y dejenos tranquilos No nos digan nada que hoy amanecemos A las seis de la mañana Y venimos carros prendidos 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 Y dejenos tranquilos No nos digan nada que hoy amanecemos A las seis de la mañana Y déjennos tranquilos, no nos digan nada, que hoy amanecemos, hasta las seis de la mañana Y venimos carros prendidos, y venimos carros prendidos, y venimos carros prendidos Y venimos carros prendidos, y venimos carros prendidos, y venimos carros prendidos Y venimos carros prendidos, y venimos carros prendidos Si quieres bailar, y gozar, y quieres gozar, y bailar, échate pa'ca, échate pa'ca Si quieres bailar, y gozar, y quieres gozar, y bailar, échate pa'ca, échate pa'ca Chico, tu mente me gusta mucho cuando lo mueves, huye, huye, este ritmo contagioso me enloquece, huye, me enloquece, huye, me enloquece DJ Jefferson Díaz Nasa criminal Su Jatu Preto Caralho Preto Caralho Sube Difflo Los que mas roncan ¿Qué es lo que viene? 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 Ya El terremoto Algo asombroso, tane comunal Ya Soy el terremoto que acaba de llegar Soy la pronta expansiva de tejer de musical Algo sustancioso que te va a quitar ¿Qué es lo que viene? Ya ¿Qué es lo que viene? Ya El terremoto ¿Qué es lo que viene? Ya El terremoto Hola nena, llevo el que tú esperabas ¿Sabes quién soy? Tote Ja, 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 yo te lo dije Desde julia Comenzó el tapasar Me voy pa' la fiesta Ya le pedí permiso a mi mamá y a mi papá Me voy con mi MC Y con DJ BB A buscar una amiga que lo sepa mover Toma lo que tú quieres Toma lo que tú quieres Toma lo que tú quieres Nena, toma lo que tú quieres Esta es mi soca Baila, baila, soca Soca, soca de guiria Baila, baila, soca No te vayas a cansar Baila, baila, soca Que lo bueno va a empezar Baila, baila, soca Y la que no pueda más Que sale matadinerón Pim, pom, pim, pom, pim, pom, pim, pom Y la que no pueda más Que sale matadinerón Pim, pom, pim, pom, pim Ponte las pilas Ponte pendiente Que el camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Choque, 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 choque Da la cintura, dale a la cadera Baila conmigo nena como tú lo quieras Da la cintura, dale a la cadera Baila conmigo mami como tú lo quieras Juliquita gata, Juliquita gata Juliquita gata, baila, 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 baila Dime, me unirá a San Baccarat We the people like the musical Everybody, why nena no se lo brinca Dime, me unirá a San Baccarat We the people like the musical Everybody, why nena no se lo brinca Dime, me unirá a San Baccarat Ondaba perdida donde tú estabas Ahora que yo te veo, tú de mí ya no te salvas Ondaba perdida donde tú estabas Ahora que yo te veo, tú de mí ya no te salvas Hoy te toca, toca, toca Hoy te toca, 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 toca Hoy te toca, 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 toca Llego el calafón al que tiene el talento Las mujeres quieren de esto Está prendida, desde el día Quieres de esto, vitamina Hoy te toca mamá No quiero que te me escondan Hoy te toca mamá Yo quiero comerte toda famara desalanez tu tera quiero verte bailando, moviendo la cintura ay me gusta como tú lo bailabas, como tu lo mostavas Hoy no te salva, que yo a ti te case Hoy no te salva, que yo a ti te case Tonta va perdida, donde tú estabas Ahora que yo te veo, tú de mí ya no te salvas Tonta va perdida, donde tú estabas Ahora que yo te veo, tú de mí ya no te salvas Hoy te toca, hoy te toca Uliki taca taca, bailando salta Uliki taca taca, bailando soca Uliki taca taca, bailando el piano Uliki taca taca, Ulis, la melodía Dímelo este contraste ¡Aquello genio! ¡Dame la fuerza, papi! Oye, balito, y esta suena hasta el 2100 Miranda en la guitarra Escríbenos a través de Facebook BJ Jefferson Díaz Swing Latino Previ Arevalo